Señores, en la medida que se acerca en la Navidad, el Año Nuevo aumenta el número de personas que ingresan por los aeropuertos del país. Y como nos cuenta Julia Flores, desde el Departamento Aeroportuario recibieron por todo lo alto a los que llegaron este martes. Es el contagioso ritmo con que reciben a los quisqueyanos que llegan a su país. Vienen de todas partes para disfrutar del calor y la hospitalidad que le brinda su nación. Al país que se ha convertido en el referente a nivel mundial, porque gracias al apoyo de nuestro señor presidente Luis Abinadel Corona, el turismo se ha convertido como la punta de lanza para el desarrollo económico y social de la República Dominicana. Además de familiares, los dominicanos de la diáspora son recibidos por autoridades que destacan el éxito de planes como el manejo de pasajeros para la temporada alta, que hacen que el país esté en los lugares que ocupa en materia de turismo. Le hace falta la bichuela, el congón, el arroz blanco, el calor de mi gente. Porque uno que sea de las cinco días fuera de su país, le hace mucha falta. Llegar a su país. Muy bien, excelente, llegar a mi tierra. Es un calor que uno siente de que uno pisa la aeropuerta internacional de la Sudamérica. Claro, la que diputaba, primero la familia y después todo. El agasajo de las autoridades del Departamento Aeroportuario y otras instituciones se debió a que este martes se celebra el Día del Dominicano en el exterior. Julián Flores, Noticias Telemicro.